Bueno Javier, enhorabuena por esta peli y por estar aquí en el Festival de San Sebastián, un año un poco atípico pero especial. Es muy atípico pero bueno, es lo que decía en la rueda de prensa, hay que estar muy muy contentos de que se ha hecho el festival y de que nosotros estamos aquí y eso significa muchas cosas para nuestra peli, para la industria y para todo el mundo, yo creo que son muy buenas noticias estar aquí. Estás aquí y además muy bien acompañado de Blanca que está preciosa. De Blanca, de Carlos, de Pablo, de Guillomar, estamos todos además muy volcados con la peli, de Carlos, están los productores, hemos querido estar todos aquí porque esto es muy importante para todo el equipo de la peli. Bueno y un poco de público, de expectación, lo poco que se puede pero se echa de menos, imagino, el bullicio, ¿no? Se echa de menos pero bueno, al final mira, como ha pasado con la pandemia, el ser humano se acostumbra a todo y esto al final tiene su encanto también, no van a ser muchos años así ni mucho menos, o sea que al final nosotros seremos los que iremos, ¿te acuerdas cuando estuvimos en el 2020 en Donosti? Sí, qué raro fue y todo volvió a la normalidad, pues ya está. Hay que ponerle un lado positivo a todo, ¿no? Y ser optimista. Claro que sí, es que lo más positivo es que estamos aquí todos, eso es muy muy positivo. Bueno pues muchísimas gracias, que vaya todo bien y disfrutarlo, Javier. Gracias.